¡Suscríbete al canal! César Luis Segovia y a todos ellos les decimos muchísimas felicidades. Empieza este programa recordando nuevamente a Rosana Valeria Romero Azar. Son sus amigas las encargadas de este homenaje. Si había alguna palabra que le quedaba bien a Valeria, esa era la de amiga. Y más importante que su cumpleaños era el 20 de julio, el Día del Amigo, del que siempre hizo un culto sagrado. Aquí el testimonio de algunas de sus amigas. Hola, vale. Donde quieras que estés, este homenaje que están haciendo tu familia es para recordar todos aquellos momentos que vivimos juntas. El viaje a Mendoza, el viaje a Bariloche, el viaje a Carlos Paz, toda la secundaria, los 15. Los momentos después cuando regresamos a la facultad y estábamos nerviosas. Todos momentos muy lindos que compartimos, tan felices. Vos siempre llena de vida, siempre tenías tiempo para todo, para salir, para ir al gimnasio, para estudiar, para escucharnos, para escucharme. Se te extraña un montón. Hay demasiadas anécdotas y cosas lindas para recordar. Recuerdos que, digamos, son inolvidables y que gracias a Dios tengo un montón con vos y que eso es lo importante. A pesar de lo que pasó, tuve la suerte, gracias a Dios, de haberte tenido, haberte conocido, haber tenido una mejor amiga, una hermana, que compartió conmigo muchísimas cosas. Te quiero decir gracias por eso y por todas las cosas que vivimos, que sabes que te amo y que te recuerdo todos los días, que haces mucha falta pero se te siente siempre, en todo momento y cada vez más. Y que lo que siento por vos nunca ni nadie va a poder borrar. Te amo, un beso. Yo, en este momento que tengo para recordarte, Vale, quiero recordar aquellos hermosos momentos que pasamos en el colegio, principalmente cuando nuestra amistad más fuerte inicia después de los 15 años, en aquel momento en que nos sortean, iniciamos el primer año del polimodal y ahí nos unimos como grupo, como amigas y a partir de ese momento pasamos momentos muy lindos, por ejemplo en aquellas convivencias, Viaja a Mendoza y Bariloche. Fueron momentos que marcaron y unieron nuestra amistad y pasamos momentos muy lindos, compartimos lindas aventuras, diversiones y bueno, es mi forma de recordarte y decirte que siempre te llevo en mi corazón y te tengo en mis recuerdos. Te quiero mucho.